Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Quantum Society. Bueno, soy Manu, ya me conocéis y en esta serie que es QS Meetings traemos a divulgadores, a investigadores y a trabajadores del sector de la ciencia, la tecnología y en sí cualquier cosa que implique progreso humanitario. Y bueno, en el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Guillez de Farmacia Enfurecida, nos va a hablar ahora mismo de él y nada, simplemente saber, bueno, estamos en redes, cualquier tipo de pregunta, recordad, siempre traemos aquí a los mejores, nos van a contar un poco su historia y nada, Guille, preséntate. Bueno, pues como has dicho, yo soy Guille, soy farmacéutico y también, por supuesto, estoy en redes sociales en las cuentas de Farmacia Enfurecida y me dedico a hacer divulgación sobre todo de temas de la salud y relacionados con los medicamentos. Y bueno, también me dedico un poco a contrarrestar bulos, sobre todo estos días que está habiendo muchos con temas de medicamentos, para que, bueno, pues para intentar que la gente no caiga en esos errores o en esas mentiras y atente contra su salud. Todo esto luego es un toque, con un toque de humor, que yo creo que es lo que he conseguido un poco que tenga éxito la cuenta y también aparte intentó llevar un poco lo que es el día a día de una farmacia española al público, a que lo conozca la gente y haga un poco de humor farmacéutico. Y de hecho he escrito un libro que se llama Esta farmacia es una cruz sobre el tema de la farmacia española. Maravilloso. Hablaremos del libro, hablaremos de cómo ser un farmacéutico, qué espectáculo te puedes encontrar cuando te están pidiendo la receta y no se la puedes dar. He leído lo que dices tú de esto mezclar la parte farmacéutica puramente, verdad, verídica, con un poco de humor. Pondremos, bueno, por aquí tus redes también, para que la gente lo pueda ver, pero de verdad es súper, súper. Quien se quiera reír con ciencia, aquí se lo dejamos. Y bueno, así para empezar vamos a ir al bloque de un poco tertuliano con algunas preguntas profesionales, tú como divulgador y farmacéutico. Entonces lo primero es dónde estudiaste y por qué elegiste estudiar farmacia, algo en particular, quizá familiar, que es típico, ¿no? Bueno, yo soy de Salamanca y estudié en Salamanca y trabajo en Salamanca, o sea que no me voy de aquí. Y elegí hoy farmacia porque, bueno, a mí me ha gustado mucho tanto la química como la medicina y no se me ocurría mejor carrera que entrecruzase esos dos aspectos, esas dos líneas. Y la verdad es que, bueno, pues muy contento y mucha química y mucha medicina, así que maravilloso me fue. Vale, o sea, quien quiera eso, ya sabéis, medicina, química. Pero digo yo, algo porque la recomendarías quizá en especial que digas, tengo compañeros de, es típico, ¿no? Yo estoy de ingeniería, tengo compañeros, yo industrial, pero lo típico de naval, de organización, de lo que sea, que digamos siempre hay los típicos piques, ¿no? Aeroespacial y uno dice, no, pues en la mía se hace esto, en la mía se hace lo otro. Seguro que con farmacia hay, con los de medicina, con los de biología, con los de... Entonces, ¿algo que digas tú destaca por esto, especialmente mi carrera? Pues precisamente farmacia destaca porque toca todos los palos de la ciencia. Estudias un poco de biología, de química, estudias medicina, estudias muchísimos aspectos. Entonces, digamos que como que tienes una visión súper amplia de todas las ciencias y además te puedes dedicar a todas las ramas, ¿no? En una farmacia, puedes estar en un hospital, puedes estar en un laboratorio, en investigación, en industria. Entonces, digamos que como que es una carrera muy completa a nivel científico-sanitario. Vale, vale, claro. Es un poco como pasa con mi carrera, mi rama, que es tecnologías industriales, que es un poco la caja del sastre del ingeniero, que es que tienes que saber un poco de todo y en todo tienes que buscar una solución y eso está bien. Y además, en tu caso, soy exactamente el punto intermedio entre la investigación farmacéutica y el trato al público. Porque el que está siempre con las probetas, las pipetas, no trata con el público. Y el que está directamente, ¿no? Que, bueno, que recibe el medicamento, pues no tiene ni idea de lo que pasa en investigación. Vosotros sois un poco el puente aéreo, ¿no? Como se podría decir de eso. Vale, entonces, ahora va a la otra pregunta. Hemos hablado de tu vida, de tu parte profesional como farmacéutico y ahora la divulgación. Tienes más de 80.000 seguidores. Es una animalada en Instagram. Y, entonces, ¿por qué empezaste con la divulgación? Y, sobre todo, ¿qué propósito tenías entonces y si eso ha evolucionado a lo largo del tiempo? Pues ha evolucionado muchísimo porque yo la cuenta la empecé a hacer en la carrera para comentar temas de la carrera, de cachondeo típico de estudiante. Claro, cuando empecé ya a publicar cosas relacionadas con medicamentos, la gente le interesaba mucho el tema sanitario. Así que seguí por esa línea y cuando me puse a trabajar, lo que intenté es utilizar esta cuenta, aparte de para seguir con mi cachondeo habitual, también para, y comentar las situaciones de la farmacia, también para hacer divulgación científica. En el sentido de todo lo que hago, yo pensé, digo, si todo lo que hago en la farmacia y le explico a una persona en la farmacia, todos esos bulos, eso me ha dicho mi vecina que tal, ¿cómo contrarresto eso a una persona? Lo hago a un público amplio, como puede ser decenas de miles de personas, estoy ayudando muchísimo. Entonces lo que hago básicamente es lo que hago en la farmacia, pero delante de un móvil, para que lo vea más gente y ya está. Entonces ha evolucionado mucho, te digo, ser una cuenta plenamente de humor a ser una cuenta que ha sido más enfocada a la divulgación, a la ciencia, sin perder el humor original, claro. Vale, vale, claro. Esto también lo aplicamos nosotros con lo que queremos también de ser un recurso de, por ejemplo, también para clases, para quien quiera explicar algo, que digas tú, a ver, en vez de explicárselo a tus siete colegas, cada uno por separado, ¿por qué no explicarlo una vez bien hecho, bien grabado y que quede ahí para quien lo quiera utilizar? Entonces aquí es un poco lo mismo, es a la inmensa mayoría y de un acceso absolutamente, bueno, hoy en día está claro que el pan de cada día es YouTube y te permite aparte mucho más impacto emocional, que es lo que solo puedes expresar con palabras, porque puedes poner vídeos, puedes poner gráficos, puedes realmente... Tienes unos recursos. Exacto, tienes unos recursos impresionantes. Entonces, pues lo que dices, es normal, una evolución y yo creo que es la base del cambio, para bien, claro, hay que buscarlo. Entonces luego... Sí, exacto. En lo que respecta al ámbito profesional, ¿tú consideras que los farmacéuticos tienen el respeto, digamos, el reconocimiento más bien que se merecen o piensas que hay algún tipo de bullying en el sector o qué piensas? Pienso que sí, que no. Pienso que estamos muy desaprovechados porque, como hemos dicho antes, somos un cajón desastre, sabemos de muchas cosas y podemos aportar muchísimo más de lo que nos dejan, pero sí que a nivel de sanidad, por ejemplo, pues no nos dan según qué competencias o nos dejan un poco de lado en todos los aspectos y eso yo creo que es un error porque estamos desaprovechados, nos dejan ir, te lo digo. Y por el público, pues no hay término medio. Hay gente que te tiene como un altar, que te viene a preguntar cualquier cosa. Incluso nos llegaron a preguntar una vez un señor que dice, me ha dicho el médico que debería operarme, ¿qué opináis vosotros? Eso es demasiado ya para mí. Pero luego sí que hay gente que no traje ni caso, que te tiene como si fueses un tendero normal en el sentido de que cualquier cosa que le digas, como es que tomas un medicamento, le da igual, hace lo que haga la gana. Entonces sí que haría falta un poco más de reconocimiento en el sentido de respetar la figura del farmacéutico y tener en cuenta que es una persona, que es un profesional que ha estudiado muchísimo eso que está haciendo, que para que te dé un consejo, que son cinco segundos, hay cinco años de estudios por detrás. Claro. Entonces todo eso habría que valorarlo un poco más, yo creo. Vale, al fin y al cabo, vosotros como que tenéis que saber tanto de lo complejo como luego poder explicárselo a cualquiera porque te tiene que venir una persona de 80 años que a lo mejor no sabe ni leer, o sea, esto pasa en pueblos, vamos a ser realistas, o sea, esto pasa. Tú le tienes que explicar, y claro, tienes una responsabilidad en verdad encima, entonces yo veo un poco que es como una divulgación que estáis haciendo continuamente, o sea, sois como los padres de la divulgación en medicina, diría yo, me parece, y al pie de calle. Eso te iba a decir, en parte somos como los padres de los pacientes, porque sí que es verdad, en una farmacia te piden consejo de todo, no solo de temas de medicamentos. Yo he instalado el WhatsApp a gente en la farmacia, lo que dices tú es gente que no sabe leer y que le llega una carta del banco y te la trae a la farmacia para que te la expliques. Entonces, en ese sentido que sí que, y a nivel de sanitario somos la primera línea, porque hay mucha gente que va al médico, pero no se atreve a preguntarle cosas, o va muy rápido, o hay gente que le da miedo al médico, pero luego a la farmacia te cuentan todos sus problemas, toda su vida, todas las dudas que tiene. Entonces, sí que estamos ahí un poco como, digamos, para ampliar la labor de darse información a los pacientes de que no se queden con dudas, y de asesorarlos en todo lo que podamos y un poco más. Así que sí somos un poco ahí con la primera línea, como los padres de los pacientes en muchos aspectos. Hay que andar detrás de ellos a veces. Vale, vale. Y entonces, bueno, hemos hablado de tu libro un poco al principio, se llama Esta farmacia es una cruz, y precisamente habla de esto, ¿no? Una novela donde a un farmacéutico le pasan historias que parecen de broma, pero nada lejos de la realidad, ¿verdad? Te digo una cosa, Amazon la ha clasificado de ciencia ficción, y digo, se han equivocado, esto no... Me pregunta la gente, dice, ¿tú has escrito un libro sobre anécdotas de la farmacia? Y digo, no, no, yo sé, la gente que lo lee se piensa que son anécdotas sueltas, pero es el día a día de una farmacia. Todo lo que aparece en el libro lo puedes ver a lo largo de una semana perfectamente. Claro, en una semana. Vale, vale. Es un show. No, yo quería, si nos puedes contar alguna, o sea, sí, para que la gente diga, joder, pues yo quiero reírme un poco con esto o hacerme farmacéutico solo para este espectáculo. Te puedo contar alguna puntual graciosa, por ejemplo, el tema de los nombres, de los medicamentos. Yo siempre cuento que a mí me han llegado a pedir sexo oral en la farmacia. Como suena, resulta que era suero oral. O sea, imagínate. Y no es rara esta, que tiene mucha imaginación la gente. O vamos, tienes anécdotas todos los días. Lo de las recetas es otro mundo, que te traen recetas y una servilleta, y la gente te pregunta, pero esto es una broma, ¿qué te ha pasado una vez? No, no, esto te pasa todas las semanas, te viene alguien con una servilleta o un trozo de papel que te pone ahí a un mentine, no sé cuántos. Y no es una cosa cultural, ni mucho menos. Y la gente no se la cree, pero... O sea, eso, lo de las farmacias, ¿qué es eso? Que da lugar a muchísimas situaciones que la gente las ve como... Las vemos como una cosa tan lógica que la ves es de fuera y dices, yo esto no lo haría nunca. Pero hay gente que llega ahí y las hace. Entonces, es gracioso verlo. Vale, vale, vale. Le pondremos el explícito ahora al vídeo, pero ha quedado muy gracioso. Vale, vale. Vale, maravilloso. No, pues ahora, una ronda de preguntas rápidas que nos gusta hacer también, no son de responder sí o no, pero casi. O sea, son de... Vale, prepárate porque sabe el pajarito, como se suele decir. Entonces, ¿qué piensas que es lo peor de tu profesión y lo mejor? Obviamente, vamos a empezar por lo peor y luego dejar el buen sabor de boca. Lo peor es el tener que estar discutiendo todo el día con la gente porque no te hace caso, como hemos dicho antes. Y lo mejor es cuando la gente te da la razón o te da las gracias, obviamente. O te sientes, digamos, satisfecho con lo que has hecho, te sientes orgulloso de haber hecho algo bueno por los demás. Vale, ser agradecido es, sin duda, de lo mejor que se puede ser en la vida. Vale, luego, si pudieras cambiar algo de las farmacias, algo que digas tú es que esto es una vergüenza, esto no sé cómo sigue ahí, ¿qué sería? ¿Qué harías? Hombre, yo aumentaría los roles, el papel del farmacéutico que nos aprovechen más, como hemos dicho antes, sin duda. Que es una vergüenza que después de cinco años de carrera, más especializaciones nos tengan un poco de lado y no nos cuenten para que según qué cosas. Eso sí que lo cambiaría. Vale. Bueno, y así, a modo de paréntesis, saber que esta entrevista, realmente quien la ha preparado ha sido Alba. O sea, le queremos dar un abrazo. Seguro que Guille también quiere darle, pero esta entrevista, Alba de Química Arroba, es parte de Quantum Society, también para Javi que forma parte del equipo, decir que esto, vimos un vídeo donde se quiso, precisamente, se propuso lo de hacer una entrevista con Guille y aquí estamos. O sea, cumplimos lo que decimos. Gracias, Guille, de verdad. Y lo he dicho. Cerramos paréntesis y volvemos al libro. Vale. ¿Tenías otro trabajo soñado, quizá, o lo sigues teniendo? ¿Un hobby, quizá? Me has hablado de la fotografía también. Sí, me gusta la fotografía, pero lo que me ha gustado siempre es escribir. De hecho, empecé en redes sociales porque me gustaba escribir, no el postureo de Instagram, que eso ya vino después. Vale, yo decía que no te lo vas a creer, pero quería publicar libros y quería hacer cómics. Y no sé cómo he acabado de farmacéutico publicando libros y cómics, pero así que se puede decir que es mucho mejor de lo que había pensado. Si has dedicado algo, lo estoy haciendo ahora. Vale, vale, vale. No me parece tan raro, para nada. No me parece ninguna locura. Bueno, bien, ¿cuáles piensas que son tus expectativas de aquí a 10 años, por ejemplo? Ojalá de acabar siendo... Yo soy una persona de sueños modestos, ¿no? Multimillonario, por ejemplo, pero no. Mi expectativa es seguir trabajando, seguir con la labor que tengo, intentar ampliarla, llegar a más gente y hacer proyectos más grandes. Porque a mí lo que me llena es eso precisamente, que cada semana tengo un reto nuevo. Ir superando esos retos es como una escalera que vas subiendo los peldaños, miras para atrás y dices, ole ahí. Así que mi reto de aquí a 10 años es seguir en esta línea, pero aumentar, por supuesto, mucho la faceta esta que tengo. Sí, lo que digo yo siempre, crecer, se puede crecer lineal o exponencial. Hay que buscar exponencial, porque siempre un porcentaje más, un porcentaje más, un porcentaje más, y eso es exponencial, señores. Vale, luego, ¿alguna pregunta suelta sobre tu actividad en redes? Que está claro que a ti te gusta mucho desmitificar mucho el tema de influencers, que es típico que, yo qué sé, a lo mejor, no sé cómo va, pero a lo mejor se lo regala la empresa o lo que sea, pero no sé exactamente. Pero digamos que empiezan a vender un producto y dicen, buah, esto va genial, te quita todos los granos de la cara, de repente alguien se lo pone, no le han avisado de que a lo mejor era papila utópica, o no valía, atópica, y bueno, que se lía una paradísima. Entonces, no sé si quieres hacer algún comentario sobre esto, qué piensas y qué es lo que más suelen recomendar y que es un fallo absoluto, nefasto. Los laboratorios farmacéuticos no envían nunca nada a las empresas porque las multas llegan al millón de euros si hacen eso, así que no se arriesgan. Estas personas hacen un poco lo que han hecho las vecinas toda la vida, los vecinos de recomendar medicamentos de toma de esto, ¿vale? Lo que pasa es que lo hacen a un público joven y de decenas o centenares de miles de personas. Entonces, es un peligro porque efectivamente esos tratamientos tienen efectos secundarios. Las toritas que has dicho antes, por ejemplo, no te puede dar el sol, te puede hacer una dermatitis de la leche y urgencias. Cierto. Entonces, claro, es que es un peligro de la leche y hay que andar contrarrestando esta información. Pero claro, no es lo mismo que lo recomiendes a una persona que ya está mal de por sí a que lo hagas a centenares de miles. Luego llega la gente a las farmacias con estropicios en la cara o pidiendo medicamentos sin receta. Entonces, hay que intentar contrarrestar este tipo de información. Y yo creo que hemos hecho una labor muy buena porque ya estas influencers se están echando para atrás a la hora de hacerlo y la gente cuando lo hacen le recrimina a la gente aunque no sean farmacéuticos. O sea que muy bien. ¿Y te han ido explícitamente a pedir un medicamento como diciendo, mira, mira, que lo tiene esta persona de aquí? Sí, sí. Hay gente que dice, sí, lo hemos visto en un canal de YouTube y cuando le dices que es un antibiótico alucina. Dicen, pero ¿cómo pueden estar recomendando esto? Y hay gente que te viene con el móvil con la fotito de una captura de pantalla de una cuenta de Instagram diciendo, mira, dame esto, dame esto. No, no, que esto no es una receta médica. Esto es una señora que no sabe ni pronunciar el nombre del medicamento, que no, que no. Vale, vale, vale. O sea que esto es pan de cada día y está claro que es algo que hay que cortar. Entonces, poco más. Además, simplemente quería preguntarte, así ya para terminar, porque hemos hablado también en tu libro de la parte irónica de algunas preguntas que se dan, pero ahora no tanto irónico, a lo mejor es coincidente, pero ¿cuáles son lo que en un mostrador de farmacia lo que más se suele escuchar? Lo más repetido a diario que digas. Bueno, ya estoy esperando a que venga este a decirme la frase. Me lo puedes dar sin receta y no me lo puedes adelantar. Necesito esto, yo lo que vamos a escuchar a lo largo del día, es eso, no me lo puedes adelantar, no me lo puedes dar sin receta. Esa es la frase que más estamos luchando ahora tanto contra eso para evitar que la gente vaya a la farmacia a presionar. Entonces, yo creo que esas son las frases que más. También hay muchas palabras de agradecimiento, pero también hay muchas quejas, sí. Y de último, queríamos saber, esto aparte de Alba de Química Roja, aparte me lo ha escrito por aquí y me ha dicho, pregúntale esto. Y yo, vale, vale, Alba, se lo voy a preguntar. Entonces, esta pregunta, imagínate que soy Alba, me pones el pelo un poco más largo, igualito. Vale, un poco más del norte. Entonces, ¿qué supondría la utilización de antibióticos? Es decir, explicarle a la gente un poco qué causas podría tener, a lo mejor cortar de raíz o no utilizar algo que te hayan recomendado en un médico porque una influencer o lo que sea te ha dicho que eran AI. Pues a ver, hombre, cortar un tratamiento que te ha impuesto el médico supone varias cosas. Para empezar, ese médico cree que lo estás tomando y si no funciona y no lo estás tomando es por tu culpa y te estás engañando al médico, cosa que no es muy inteligente. Y tomar un medicamento que no te ha pautado un médico es un poco, y más a día de hoy con lo que hay, es una negligencia de la leche. Puedes acabar en urgencias a la mínima. Y por no hablar ya del tema de los antibióticos, que como sabemos hay un problema de resistencias y esto significa un poco así a grosso modo que cada vez que se consumen más medicamentos, cada vez hay más resistencias, es decir, cada vez tienen menos efecto. Y lo último que queremos ahora mismo es llegar a una época en la que hay tratamientos, o sea, hay enfermedades infecciosas que no tienen tratamiento porque se puede liar parga. Pues claro, si volvemos a la época de antes de la penicilina, imagínate, o sea, te haces un corte básicamente y te puedes morir. Sí, 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 literalmente. Que aquí es tanto el exceso de medicamentos es malo porque hace pago a tu sistema inmunológico como si no tomas ninguno porque, ala, sí, sí, esto lo cura todo, o sea, que en el punto medio está la virtud, ¿no? Como siempre, al fin y al cabo. O sea, que ni de más ni de menos, que vais a tener trabajo igual, tú vas a tener salud, o sea, aquí hay que buscar el punto medio para que ganemos todos. Entonces, poco más, hemos hablado, pues eso, de tu labor como divulgador, de la vida de un farmacéutico que escuchas oral que le piden en la farmacia hasta si me lo puede dar sin receta o si me das lo que saca esta determinada influencer o determinado influencer. Entonces, simplemente, desde aquí, de parte mía y de parte de Alba y, sobre todo, de la comunidad Quantum Society, darte las gracias, Guille, de verdad. O sea, por este tiempo, pues, no sé si quieres dar algunas palabras, opinión de Quantum Society, algo. Reseña. Amazon. Mario, muchísimas gracias por concederme la entrevista, por supuesto, y por dar un poco más de voz a estos asuntos de la farmacia, que también conviene saberlos, y que es una forma también de concienciar y divulgar sobre la salud. O sea, que muchas gracias a vosotros. Bueno, pues, nada más. Decir que esto es Quantum Society, estos QS Meetings traemos a los mejores para que os hablen, pues, precisamente, de lo mejor, lo más fresco y en un tono divertido, como dice Guille. Os vamos a dejar su canal, saber que tenemos todas las plataformas, Inventando Conciencia, nuestro podcast, YouTube de Quantum Society, la web blog, y muchísimo, muchísimo más. Instagram, Twitter. Lo dejamos aquí. Suscribiros si aún no lo estáis. Y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bueno. Bueno.